¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Vamos a continuar con la serie de Baldur's Gate 3 en el capítulo número 26 A ver si acabamos las profundidades... Bueno, en este capítulo no lo sé, pero poco nos quedarán Y vamos a subirnos para arriba que nos faltaba del capítulo anterior Y luego ya iremos a ver si nos podemos enfrentar a esas criaturas raras O si no, a la zona de los micónidos, ya veremos Si os gusta el juego, dale like, suscribáis al canal para más contenido y empezamos Bien, en el anterior capítulo nos quedamos aquí, justo donde las runas estas Y vamos a subir para aquí arriba Porque aquí... Ya... Rumbo a las playas es en el barco este O sea, a las playas A las torres estas Y sigo sin poder dormir, o sea... Me crasea todo el rato He estado probando en otros archivos anteriores de guardado más viejos Y me pasa a partir de que fuimos al escondite secreto Y vimos al puño llameante y todo eso Entonces, no sé, voy a intentar ir así Vamos a ver estas zonas Ya que hemos matado a los enanos estos En este guardado Pero si no puedo cargarme a las criaturas, eh O sea, soy combate difícil si no puedo, pues... Tendré que pillar un save viejo Y venir aquí directamente y ahorrarnos este camino Es lo que hay Y esto, pues eso, supongo que si le doy No, ¿ves? Al final del acceso anticipado Pues eso Vamos a subirnos por aquí Pues es una putada, no sé Ya le envié un informe de error a... A Darian, así que espero que lo arreglen pronto Pero bueno Yo la verdad es que quiero seguir jugando Así que veremos lo que podemos hacer con los trucos Sin ningún conjuro Es que... Ay Si no hay combates muy difíciles No debería haber problema Pero como los haya, pues... Intentaremos ver todo Aunque sea con esta... Con esta partida... ¿Cómo está? No llego Pero eso es lo que he visto, ¿no? Y es que claro Al no poder dormir Tampoco puedo... Hacer un descanso corto Y recuperar estas cosas O sea, es que es increíble Vale, vale A ver tú Súbete aquí Que te subas aquí, he dicho Y ahora saltamos aquí Y lo coges Muy bien Y ahora saltas y te partes la crisma Exactamente He intentado dormir dándole aquí Viajando directamente al campamento Y de todo Y no... No... Sigue sin ir Es que el pesito es una puta mierda Hombre, que no te cubren uno, por Dios Vaya Otra uno Y a otra uno Muy bien Y tú comete un puto cargazo A ver qué hay por aquí Botas sencillas Uh, he oído El problema es Que por ejemplo La misión esta que nos dieron Los enanos estos Claro, si cargo otro Como esto ya lo hemos visto No voy a venir aquí A pegarme con los enanos otra vez Entonces Es una putada Pero es que Si podemos seguir con este save Seguiremos Pero... Ey, ey, ey Aquí donde me estoy metiendo ya Lo de los micónidos era por aquí, ¿no? No, por aquí No, por aquí Joder Esas mierdas son las que explotan A ver qué nos... Bueno, lo primero Pero... Ahí va, si me ha dado No me toque los pies, hombre Eh, eh Míralo Me cago en la hostia Va a estar todo el rato Tocándole a los huevos Y le dimos pa'l pelo Bueno Nos dio el pelo Pero vamos Que ya le dimos buena Y el cabrón sigue por ahí No sé si se habrá quedado la vida que tiene Que lo dejamos Porque si no Yo estas mierdas las rompo todas Joder, tío Es que tiene una onda expansiva De 7 kilómetros Eh Si, si Ya sé que es un bullet De esos, pero... Un tiburón de esos Hijo de puta Pues igual está por aquí Su guarida, ¿o qué? Mira, por ahí se puede bajar a algún lado Vale, combate, ¿no? Mira, lo Vale, pues sí que está cascado La cosa es que yo también estoy bastante cascado Vale, sí Esto sí que me quita vida a mí No voy a poder llegar a darle Como no, los resiste Y tú... Pues igual sí que llegas Pero es que de la hostia que te va a pegar No vas a querer otra Salto mortal Pues es que mira lo que me acaba de hacer Me acaba de matar a dos Y a esta la he dejado A la mitad de la vida Para cuando suba y llegue Navidad Y se ríe el hijo de puta Pero con eso no le hago nada Pues nada Ahora me pegará una hostia esta Me la matará Pues más vale que ha fallado Este se va a morir Pero este igual se revive Pues a base de tortazos Le voy a tener que meter Pero es que Hijo de puta Pues nada ¿Qué pasa? ¿Por qué no le puedo dar? ¿Por qué no le puedo dar? Ay, Dios mío Ahora claro No puedo dormir Ni hacer nada No, supongo que tendremos que cargar otra partida Porque se me van a acabar las patatas Cúrate más Astarion ¡Hostia! Ay, ay, ay Cesta podrida Cofre Espera, acércate A ver si va a tener alguna trampa O alguna mierda Hostia, este también últimamente falla el copón ¿Vale? A resupply stash A resupply stash I wonder If Loth's pets Left anything good Mmm Mmm No hemos dejado 26 de vida O sea, ese tío tiene que estar a punto de morir El cabrón, pero Vale Puedo subir por aquí Y joderme con estas mierdas Que hay una mochila Y un esqueleto O puedo subir por aquí Pues a ver, tú ¿Cómo está? Me cago en Dios Vete, vete de ahí Si es la piedra lo que era la malo Y yo me la he comido entero Aquí hay un montón de gente Que salto, ni que hostias Con esto llego Eh, perdona Adiós Nos cargamos Ahora donde cojones estamos Me cago en tu puto pelo Bueno, para lo que había ahí Vamos a saltar por aquí Y ya está Y así no me caigo Y me abro la crisma Porque es que Si, lo que pasa es que este igual ni llega Mira, ves El subnormal este Lo que pasa es que Vale, parece que todos los demás llegan. Ok, este no va a llegar. No voy a llegar, no, 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 no. A ver si ahora no se me va para ojo y se me... Yo qué sé. Sí, sí, pasa de eso, pasa de todo. Y ahora salta, anda. Eh, 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 eh. Si es que ya estoy muerto, tío. Qué asco de lugar, ¿no? ¿A qué me da? Pues no, menos mal. Puta mierda de no poder dormir. Mira, este era lo que vimos. Oye, pues están todos petrificados, ¿eh? Mira oro. ¡Ah! Qué susto que me ha dado. Eh, eh, lo ha liberado. Joder, qué susto que me ha dado, chaval. Me ha temblado la patata. Hechizo de espectador. Décima hija de la casa... Uf. Uf, 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 uf. Va, me he hecho uno de estos. A ver si lo matamos rápido. A ver si lo matamos rápido. A ver si me lo voy a echar. Porque no sé si serán proyectiles los suyos. Pero... Me tienen en... Wow, tres. Qué poderoso soy. ¿Y este qué va a hacer? Pues chundarme. Pues más vale que me he echado eso. Hostia, esta está jodidísima. No sé quién está tirando los rayos. Le ha pegado a esa. A ver, igual si lo mato... Igual si lo mato... Estos se liberan de su super hechizo, yo qué sé. A ver, que te cae un poco de movimiento. No me seas papanatas. Muévete. Ahí. Joder, solo seis, eh. Y ahora este está en el quinto, coño. Ahí. Ay, Dios mío. Pum, 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 pum. Buah, esta está medio muerta, tú. Bueno, sin media. Bueno, os va a despertar a todos, ¿no? No, no, no. Joder, tío. No, 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 no. Esta ya no está... Pifia, pifia. Pifia, pifia. Vale, me toca. Vale. Pero, ¿por qué me sigues disparando? Me voy a pegar a esta, a ver si deja disparar. Vale, me ha matado. Era lo esperable. Despierta a la gente y les pega. Vaya. Pues no, parece que nos han liberado. No. Pues estoy jodido. No. 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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué salto ni qué hostias? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Vale, me toca... Me he curado cinco... Es que sin descansar esto... Ya no tengo más curaciones, se me acaban las potis... Toma por culo... El truco del empujón... ¿Quieres ir? Por favor... A ver, te ha tomado por el culo... No, por tres... No, por favor... No, por favor... El truco del empujón... ¿Qué? Vale, está disparando a ese de abajo... Por lo menos me tanquea algo... ¿Y por qué no latizas cuando se va? No, por favor... 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 Joder... ¿me la juego? pues ya está, otro muerto oye, no le atiza cuando se va, tío ah joder con las putas pifias de las cojones chavalas ah que he saltado encima fallo mio es otro muerto a ver a donde la mando es que en el fondo no la quiero tirar a ningun puto lado que enfermo me estoy poniendo eh tío no se le puede dar a esa mujer ahora pues ella si que me ha tirado hasta nunca pues nada no 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 por que pa alla ah pero ella no muere claro resulta ah 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 encima no me puedo poner detrás porque esta la puta mierda esta del cadavre este Yeah vale todo los fallos mi golpe de oportunidad no funciona ¡Tilteo nivel! Bueno, solo me queda la hija de puta esa Me voy a poner esto Que la tía ya tiene la vida quitada Sí, 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 ya lo sé Tú quédate ahí, hija de puta ¡Hala! Ah, en fin Ahora, ¿dónde están mis putos cadáveres? Aquí hay uno Qué puto asco, chaval Bueno, por lo menos nos hemos quitado otra parte Ya te digo que lo más probable es que use otro safe Porque esto con hechizos hubiera sido muchísimo más fácil ¿Y todo para? Pues no lo sé Esta mierda no me va a explotar, ¿no? Joder, tío Antes lo digo, antes me pasa Bueno, ahora no tengo que gastar pergamino, por lo menos No sé ni cuánto oro me he llevado Tampoco es tanto Es que... Ay, ay, ay No sé, ya lo he loteado Aquí hay una de las mías Muertas Tengo que bajar por aquí y por aquí A ver si puedo ¿Dónde está la líder? Está aquí, ¿no? Pues quiero resucitarla aquí mismo Ah, que está demasiado lejos Me voy a comer Me voy a cagar en tu puta madre Nuestros batidores han detectado actividad de la superficie en la región Las razas esclavas se están volviendo cada vez más arrogantes Ya es hora de que enseñemos a los enemigos de Loth Que no deben invadir su paraíso Infiltrate en el puesto avanzado Infórmame Estarás de acuerdo en que es una tarea sencilla Así que no avergüences a la casa Darkone Estarás de acuerdo en que es una tarea sencilla Así que no avergüences a la casa, Darkone Estarás de acuerdo en que no es una tarea sencilla Así que no avergüences a la casa, Darkone Y estarás, ya está Muy bien Muy bien, amiga Y ahora me tengo que tirar hasta ahí abajo Para resucitar a estas gilipollas gilipollas a ver tú Gustava tomate una de esas y pasa por aquí que luego se me buguea corre, corre esperemos que el retrasado de mi mago pueda saltar gracias amigo ahora lo que no tengo tan claro es si voy a poder saltar aquí o si no se va a matar míralo, míralo uy no, no, pero que no subas hasta arriba ¿estamos fumos o qué? tú que tenías 27 pergaminos de resurrección pues a míranos a todos como estamos chaval pues esto es todo lo que había aquí voy a guardar, voy a intentar dormir y si vuelvo a crasear pues nada, investigaremos esto así como estamos a ver a ver si no crasea ahí está el crase pues nada chavales vemos qué hacemos vale, aquí estamos voy a voy a gastar pergaminos y tal porque quiero hacer esta zona para no tener que volver aquí o sea, pasar por donde los enanos ¿entendéis? con el otro save ya en vez de venir aquí y pegarnos con todo nos iríamos directamente para allá hacia las criaturas locas o hacia los micónidos esos entonces voy a intentar tirar de pociones y lo que sea para ver esta zona porque si no me tengo que pegar con los enanos así que pues eso ¿por qué no puede curar? ¿qué le pasa? ¿son pergaminos? no entiendo pues tampoco puedo usar los pergaminos parece ser bueno, pues lo tendré que hacer así a ver, una vez que se me vaya el auxilio a ver si me ha curado ¿ah, permanece? pues voy a lanzar otro total a ver si yo no hace nada vale, vale pues no sé esta puta mierda la tengo aquí guardada pues eso a base de pociones eso es lo que hay nada, guardamos y a ver que hay por aquí esos hechidos tampoco los puedo tirar me los tendré que los tendré que lanzar desde el menú por aquí se puede bajar pues no sé a dónde ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¡mira esto! hostia tío no había tenido casi bugs en este juego y ahora resulta que estoy amargado por porque me están saliendo todos de golpe ahora vete a cagar ¡hombre! ¡niño! hazel el tonto ahí en la pared ¿a dónde hostia se bajará por ahí? hota 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 45 espectacular ¿Ckeys ¿para qué no Es que no sé ni lo que es No lo quiero saber Primero vamos ¿Qué coño? Qué susto me acabo de llevar Esta puta mierda ha sido, ¿no? Voy a tener que ir con mucho cuidado, tío Pero es que ya estoy en las últimas ¿No qué? ¿Esto a qué te refieres con esto? Eh Eh, mira, mira Joder Yo creo que esto iba a ser una gilipollez Mira, mira Podría ir subiendo así a saltitos Pero hay algunas que estarán ¿Y aquí qué? Joder Joder, joder Joder, joder Esta también me voy a partir la crisma, ¿no? Sí Y en esa también Vale, pues desde aquí hasta aquí no puedo llegar Y aquí no puedo subir Me dice que no hay espacio Y ahí se llega también por aquí, ¿no? Sí Pues vamos a hacer esto Y ya subiremos para arriba Para hacia los locos Bueno, los locos El castillo es de los cojones Me cago Mira con no ver esas hostias Me tienen... Este sitio me tiene frito A ver tú, Astarion Y no te me mates Gracias Gracias Me cago en Dios Eh, mira Qué guay Bueno, lo voy a guardar Y voy a ir para abajo con este solo A ver qué pasa La cueva supurante No, no Esto es otra zona Esto es otra zona completamente distinta Pues, pues, pues Nada, no creo que pueda hacer el castillo ese Subirme arriba a toda esta parte sin guardados O sea, sin conjuros En fin A esta se la vamos a poner Pues nada, chavales Vamos a dejarlo aquí Porque... Es que no sé qué hacer Aquí seguro que hay un montón de cosas Bueno, vamos a echar un ojo un poco rápido Antes de dejar el capítulo Pero... Mira ¿Son estos murlocks? Pues no, son cuotas, pone ahí Pero seguro que me tengo que dar de piñazos con ellos O algo Y... Luego hay castillo ese Y hay más miga de la que parece Así que no sé Supongo que ya Así que vendré fuera de cámara igual Y... Intentaré meterme por aquí sin combate Ni nada de eso Y... Pues eso Y a ver lo que hago Nada, espero que hayáis disfrutado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Venga Hasta luego